Hoy viviremos un gran día en EA Sports, partidazo entre dos equipos que se tienen muchas ganas. Hoy vivimos un gran día en EA Sports, partidazo entre dos equipos que se tienen muchas ganas. Hoy tenemos ante nosotros un partido en el que los tres puntos pueden irse a cualquiera de los dos lados. Dependerá de qué equipo juegue mejor. Vamos a descubrir quién se los lleva. Desde ahí le pueden hacer un auténtico roto. Ya está preparado Guerreiro para tirar la falta. Vamos a ver cómo termina la historia. La verdad es que no lo sé. Al ser tan camaleónico puede jugar de mil formas distintas. Los goles en propia puerta suelen afectar psicológicamente, sobre todo a quién lo mete. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. No sé si se olvidó de su cumpleaños y quería compensarle, pero vaya regalito en el saco de banda. El pase no le sale como esperaba. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Mete un balón en la zona de peligro. Envía hacia adelante para despejar. Iborra. Samson. Iborra. Pelota para Santi Cazorla. Alberto. Cazorla. Guerreiro. Ventaja para el Villarreal. Está intentando provocar el fallo del rival. Posesión para Griezmann. Toda la banda a disposición del Madrid. Dispone de un momento. ¡Antuán! ¡El principito Griezmann! ¡Activa! Llega el empate cuando prácticamente aún estábamos viendo la repetición del gol anterior. Desde luego emocionante casi desde el minuto uno. A ver cuánto aguanta en este ritmo. Samson. Rubén Peña. Le roba la bola con una gran entrada. Torre y borra. Y borra. Alberto. Se está acercando con peligro. La pelota la tiene el Madrid. Gerard Moreno. ¡Gerard Moreno! ¡Ojito con ese pase! ¿Cómo se encuentra Santi Cazorla con los suyos? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil era! ¡Y qué bien la ha parado! ¡Salá! ¡No consigue en pararlo y él sigue hacia adelante! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! ¡Pegadito al poste! Toda una lección de fútbol. Más precisión que potencia. Directo y raso a la cepa del poste. El Villarreal va a tener que esforzarse para remontar el marcador adverso. ¡Atención que el pase es robado! ¡Balanzado hacia el rival! ¡Sus intenciones son claras! Eso será saque de esquina. La situación era peligrosa pero la han resuelto con contundencia. De Bruy se luce en el córner. Al final la contra se queda en nada. Cambio de roles. Ahora toca defender. Nadie le estorba. Puede sacar el centro. Muy bien, ha conseguido despejar. El Villarreal sigue a lo suyo. Están aburriendo al rival con tanto toque. Aunque parece que la momentánea derrota les impide pensar con claridad porque sus jugadas no van a ninguna parte. Envía perfectamente el balón a su compañero. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Cuidado que el Madrid puede creer peligro. Despeja del centro para curarse en salud. Atención que miran los ausricentes. ¿Cuánto amplía? Un par de minutitos. A unos les parecerá mucho y a otros muy poco. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. El árbitro señala al final de la primera parte. Segunda parte del juego del Madrid ha puesto el cuero en movimiento. ¡Carvajal! ¡Alberto! ¡Guerreiro! ¡Iborra! ¡Curso! ¡Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear! ¡Salat! ¡Le font terrible Griezmann! Puede haber peligro en esa jugada. Se mete para adentro. ¡Bien Paco! ¿Cómo han visto al debutante en sus primeros 45 minutos? Pues la verdad es que hoy está como el Tren Valencia en sus peores días, Manolo. Egaspor nos ofrecerá el siguiente encuentro de la Liga Santander, del equipo local. Saquen las agendas y apunten que lo tenemos indicado en pantalla. ¿Qué me cuentan del próximo duelo del Madrid, Paco? Se las va a ver con el Levante en su siguiente encuentro en la Liga. Sería una sorpresa que no saliesen victoriosos. ¡Hay que cambiar el Real Madrid! ¡Antonio no lo puedes contar! Ahí está Antoine Griezmann, sale del campo y le sustituye. ¿Quién le sustituye, hermano? ¡El bicho! ¡Tu bicho! Cristiano Ronaldo. ¡Entendido, gracias! Turno del Villarreal. ¡Será saque de banda! ¡Al viol con el cuero! Todo el mundo decía que sí, todo el mundo decía que no. ¡Al final se confirma! ¡Son bombazos del bicho! ¡Señoras y señores, qué parado! ¡El saque de esquina Valaria! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eso es llegar y besar el santo! ¡Acaba de salir al campo y ya recibe un gol! ¡Si tuviera siempre tanta efectividad, sería el máximo golador de la historia! ¡Se renuda el juego con 3-1 en el marcador! ¡Este equipo está destacando por su valentía y confianza! ¡Parece que juega en casa, Paco! Están ejerciendo mucha presión al rival y el esfuerzo físico es tremendo. Ahora deberán tener mucho cuidado con los espacios que dejen al rival. ¡Palón que centra el bicho! La ha puesto en el área, pero nadie consigue alcanzar la bola. ¡Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada! ¡Iborra! ¡Guerreiro! ¡Sansson! ¡Pelota para Santi Cazarla! ¡Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo! ¡Cuánto queda Antonio Ruiz! Tan solo quedan 15 minutos para el final, un cuarto de hora, para disfrutar del fútbol y... ¡Pablemente! ¡Ahí está! ¡Ha chutado! ¡Se intenta agitar el partido con esta rotación! ¡El entrenador cree que necesita frescura para remontar el partido! ¡Antonio, gracias! ¡Creo que Antonio tiene novedades que contarnos! Bueno, los aficionados se preguntan qué estará pensando el técnico. Yo creo que habrá cambio para el equipo local. ¡Gracias, Antoñito! ¡Gracias, Antoñito! ¡Gracias! 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 ¡Sansson! ¡Pelota para Santi Cazarla! ¡Rubén Peña! Las cosas no podrían haberle salido mejor hoy Han completado un partido casi perfecto Nada que objetar al Madrid que hemos visto hoy Han jugado un partido muy completo Y han sabido materializar varias de sus ocasiones Partido sobresaliente de los blancos ¡Carvajal! ¡Madre! ¡Carvajal! El árbitro señala saque de banda En el Villarreal hay cambio Todo tuyo, Ruiz Vamos, un poquito de calidad, que le hace falta Ahora estamos aburriendo todos Saca el míster a Manu Trigueros Sin duda le va a dar un poquito de... Madrid filtra el balón entre líneas Atentos que se pase, ha roto la defensa El bicho podía quedarse sin marcar Los porteros rivales tiemblan cuando encara el arco ¿Quién dijo que el tiempo de descuento era para relajarse? Ya lo estoy viendo, Manolo Vaya zurra que se está metiendo a los rivales Se van a ir a casa calentitos Aún El árbitro pita al final del partido Aún ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tan enorme! ¡Un monumento es lo que tiene que hacerle a este hombre! ¡Un monumento! ¡Podemos ver el equipo que saldrá! ¡Cómo lo cajas! Y aquí vemos la formación de este equipo con un 4-5-1. ¿Qué tienes que decirme, González? Hay un par de matices, Manolo, porque en esta ocasión tenemos a dos medias puntas jugando en la zona de tres cuartos justo por detrás del delantero. ¡Ojita el disparo! ¡Deja la pelota! ¡Ya sé que te gusta, Roy! ¡A mí también! ¡Porque tiene gol! ¡Porque tiene velocidad! ¡Porque tiene disparo! ¡Porque tiene dribbling! Y me gusta donde lo pongas, en la banda, en la media punta, arriba de delantero. Roy siempre te ofrece fútbol del bueno. Pase, regata y velocidad. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. ¡Ojito que busca el gol! El guardaveta se hace con la bola. ¡Venga ya! ¡El balón que se ha llevado es de auténtico crack! ¡Bran! ¡Haspenberg! ¡Y pierden el balón! ¡Roy! ¡Marco Roy no quiere compartir balón con nadie! ¡Qué egoísta! ¡Pase cortado a Roy! ¡Atento González que el equipo se lanza al contraataque! ¡El contraataque se ha quedado en nada! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡El pase es interceptado! ¡Sule! ¡Nabry! Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. ¡Bender! ¡La pelota le llega a Kimmich! ¡Gien abre! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Ojito con el contraataque! ¡Qué gran visión del juego! ¡Mantra, mantra, 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 Abre el marcador con este tanto 1-0 Has Bender Bender Alemania aprovecha el hueco generado en ese costado Lo tiene todo para centrar Intenta buscar un compañero con la... El trabajazo no llevaba más peligro Nada, no ha tenido problemas ¡Sí! Y como viene haciendo durante todo el partido Vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase Guastain Jérôme Guastain Otra conexión perfecta ¡Baná! Parece que Roy no quiere el balón Señoras y señores Ese pase al hueco puede hacer daño Atrapa excelentemente El árbitro señala la conclusión Ese pase al hueco puede hacer daño Genestein deja el balón muerto El balón ha dado... La segunda parte comenzará con el balón en posición de la selección germana Atención que su posición empieza a ser peligrosa Atención que su posición empieza a ser peligrosa ¡Lo intenta! ¡Roy! ¡Roy regala el cuero! ¡Ojito con ese pase! ¡Puede batida al meta! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no le vas a marcar que estaba Ter Stegen! ¡Allá va la pelota buscando! ¡Alguien que no remate! ¡Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear! ¡Antonio, creo que hay movimiento en la banda! Sí, han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local Y la grada estalla en víctores Huele a cambio ¡Gracias, Antoñito! Se intenta agitar el partido con esta rotación ¡Y coinciden los dos entrenadores que quieren probar una nueva estrategia! ¡Entendido, gracias! ¡Intenta aguantar la bola! ¡Nabry! ¡Se lleva el balón con peligro! ¡Menos mal que la ha cortado! ¡Cuéntanos rápidamente qué ocurre en tu zona! ¡Qué gran visión de juego! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Ha sorteado a los defensas! ¡Vaya paradón, Paco! ¡Paradón, paradón, eh! ¡Ahí ha hecho gala de sus increíbles reflejos! ¡Magnífico saque! ¡Ahora tienen un momento de calma! ¡Han conseguido alejar el peligro! ¡Aunque han concedido un saque de esquina! ¡La intenta sacar, pero sigue el peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco! ¡Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto! Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles! ¡Muller! ¡Muller! ¡Bran! ¡Muller! ¡Pase peligroso! ¡Se lo piden dentro del área! ¡Y aleja el peligro! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Al final la contra se queda en nada! ¡Chimic! ¡La bola sigue en los pies de Müller! ¡Que avanza, avanza y avanza! ¡Bosca ayuda en la jugada! ¡Chimic! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Ese corte ha salvado al equipo! ¡Pase peligroso! ¡Ahí va el patadón de Hommel! ¡Cuánto fa... ¡Falta para que acabe el partido! ¡Justo diez minutitos faltan para que se cumplan los noventa reglamentarios del partido! ¡Gracias Antonio! ¡Que se pase al hueco puede hacer daño! ¡Gol! 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 ¡Otro golazo! ¡Este no sabe lo que es la piedad! ¡La victoria está ya más que asegurada! ¡Este partido ya no se les escapa a Manolo! ¡Sus aficionados estarán contentos con esta victoria tan contundente! Bueno, estamos llegando a los últimos compases del encuentro! Y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo Paco! ¡Bender! ¡Chimic! ¿Cuánto queda que tengo? ¡Coche ya ha arrancado hermano! Bueno, pues aún tenemos cinco minutos por delante y lo que decide añadir el colegiado, claro! ¡Gracias Antoñito! ¡Gracias Antoñito! ¡Pelota para el equipo! ¡Germano! ¡Bender! ¡Manda el balón al costado! ¡Nabry! ¡Bender! ¡El balón encuentra a su destinatario a ver qué hace ahora! ¡Anda que si no llega a estar ahí! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Al final nada de nada! Termina el partido de los visitantes Tienen mala cara Lógico, transpalmar los tres puntos ¡Que se pase! ¡Eñor Cada Prabala! ¡Berchio! ¡Sigue aquí! ¡Aprefijando! ¡Un gran germán! ¡Un gran germán! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gol! 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 Disparan directamente a las manoplas del guardameta. Parecen decididos a no soltar el balón. Y los rivales ponen fin a la larga carrera. La pelota cambia de equipo. El árbitro deja seguir. Se va solo. Gol, 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 gol. Qué poquito les ha durado la alegría. Paco, el empate vuelve al marcador. Con qué facilidad les han neutralizado ese gol a favor. Manolo, primeros minutos trepidantes. Un golito para cada equipo. 1-1 en el luminoso. La defensa le aprieta e intenta aguantar el esférico. Estruna. Pase horroroso que pensaría Guardiola. Ese balón suelto cambia de dominador. Vaya jugada. Podría ser peligrosa. Envía hacia adelante para despejar. Xie. Se acerca la portería. El arquero atrapa el balón sin problema. Carl. Darida. Buen pase buscando la espalda defensiva. El guardameta la despeja limpiamente lejos de la portería. El árbitro apita a córner un gol ahora. Daría el empate. Saca el córner y balón al área. Ahí está. Ha chutado. Bueno, Paco, ya lo ves. Está lloviendo. Y no sé cómo va a afectar esto al desarrollo del encuentro. Bueno, Manolo, si el campo traga bien. Le pega puerta. Golazo, 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 golazo. ¡Qué golazo! Gol, gol, gol. Que coloca uno arriba del equipo, Paco. Ahora la cosa ha estado ahí, ahí. Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego. Illich. Y pierde en el balón. Qué bien, se anticipó y recuperó la pelota. Sí. Y gol. Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Se renúe al juego con 3-1 en el marcador. Arman la jugada sobre el costado. Pase con mucho peligro. Se hace con el cuero con limpieza. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Melia. La jugada lleva peligro. El pase no le sale como esperaba. Les dura un poquito la pelota. Todos queremos saber cuánto queda. Vamos a tener dos minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. Gracias, Antonio. El balón cambia equipo. Allá va con ganas de comerse al... ¡Vale! Esa parada merece una estatua, amigos. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. El árbitro señala el final de la... ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Buen balón a la zona de peligro! Balanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. ¡Uy, uy, uy! Me juego lo que quieran. Aquí va a montar la contra. ¡Puede centrar! Cortan la jugada y desaparece la ocasión. Corre hacia la meta el rival con una exhalación. Esa jugada lleva peligro. ¡Tiro! Este es su tercer gol en el partido. Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos. Están consiguiendo una ventaja contundente. Hay mucho movimiento en la banda, ¿no, Ruiz? Sí, desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato. Está claro que toca cambio. He entendido. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ojito que le corta en el pas y pone en contra a golpear! Me gusta cómo pone el cuerpo entre el defensa y el valor. Kavenavek. Ilichik. Berbit. Se pasó de potencia. Y pierde en el valor. Melia. Pierde en el cuero. ¡Oh! Posición antirreglamentaria. El colegiado pita fuera de juego. Cambios tácticos puro y duro. Bueno, parece que los dos entrenadores han decidido hacer sus cambios al mismo tiempo. Tendrán espías. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Nada de nada fuera de juego, Clara Ruiz. Una gran entrada y se hace con el control de la pelota. Busca la portería. Disparan directamente a las manoplas del guardameta. ¡Darida! ¡Ahí está el gigante Oblak! ¡El esloveno volador! ¡El balón vuelo hacia el área! ¡El centro sale de la zona de peligro! ¡Kaberovec! ¡El centro va al primer palo! La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Un jugador del banquillo parece que va a saltar, Antonio. Pues ahí está. Tenemos ya el relevo. Esperemos que reste cansancio al global del equipo. Muchas gracias, Antonio. Antonio, cuéntame noticias de desaposición privilegiada. Hay algunos jugadores locales calentando. Puede que haya un cambio en el equipo. Gracias, Antonio. ¡Darida! Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el ferrojo. Paradón. Como su equipo gane, saldrá. El cancerbero mete los puños. Y evita el peligro desviando el chuto. ¡Ahí! Lo intentó ir de muy lejos y como era previsible, el portero se abre con la pelota. ¿Cuánto para que se cumplan los 90, Antonio? Entramos en los últimos tres minutos de partido. Marlo Cañá del arco. Y dispara. ¡Tiro! ¡Tiro! Vaya fase de gol que le ha metido. Si desaprovecha, eso es para matarlo. Hemos visto remontadas épicas a lo largo de la historia, pero teniendo en cuenta el minuto en el que estamos, a mí me da que esto ya no va a cambiar. Estamos ya en el último minuto, Antonio. Tiempo de descuento. Al final vamos a tener dos minutos más. Gracias, Antonio. Manificó aguantando la presión y escondiendo el esférico. Con el pitido final podemos comprobar que el equipo... ¡El árbitro deja seguir! Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. ¡Suscríbete al canal! ¡Y es gol! Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todas desde el primer minuto. Hoy se enfrentan dos equipos que miran más hacia arriba que hacia abajo en la tabla. Ambos buscarán ganar para seguir optando algo más esta temporada. Campaña. Toño. Hernani. Modric. Casemiro. Griezmann. Griezmann que bien vio el desmarque. Centran buscando a De Bruyne. Despejan el centro para curarse en salud. Bardi. Sergio León. Ahí puede haber una oportunidad. Ya lo saben mientras tienen la pelota. El rival no te ataca. Salad. El árbitro concede la ley de la ventaja al equipo madridista. Griezmann que bien vio el desmarque. Muy bien. Ha conseguido despejar. Salad. Intercepción también medida. Pasa por la banda para ganar Metron. Despeja del centro. El pelirrojo de Bruyne. Griezmann con la pelota tiene varias opciones. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Uy, ha perdido la posición. Griezmann. Cristiano no alcanza ese balón en profundidad. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Modric. Griezmann. Madre. Pase fallido de Madre. Quizás fuera falta, pero el árbitro le da la ventaja al Madrid. Griezmann golpea. Se pone en medio. De Bruyne se luce en el córner. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. En ese tramo del partido, la verdad, es que da pena verlo jugar. Borja Mayoral. El balón cambia de equipo. Se apoya en sus compañeros. Qué pena, penita, pena. Estaba en una situación para tirar. Será saque de portería. La última hora de Rodrigo Moreno. Nos hace confirmar su solida. Ha sido traspasado a la Real Sociedad. Procedente del Valencia. Los fichajes siempre ilusionan a Manolo. Y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. Morales. Y ahora Sergio Ramos. Modre. Casemiro. Modric. Se van al descanso por delante en el marcador. Así que misión cumplida de momento. El partido está siendo muy disputado. Pero el Madrid ha tenido más pólvora arriba. Y ese es el detalle que está marcando la diferencia. Por lo demás, hay mucha igualdad. No ha conseguido controlar el esférico. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Pierden la bola y adiós. Ahí se arranca el ataque. Hernani. Casemiro. Estamos ya en el último minuto, Antonio. Tiempo de descuento. Bueno, pues van a ser dos. Dos minutitos más. Gracias por la información, Antonio. Bordi. El árbitro señala la conclusión de la... El árbitro acesora su silbato y comienza la segunda parte. Abre el campo sobre la banda. Pero no. El equipo rival corta la jugada. Y se hace con la posesión de pelota. Salah ha decidido que se sobra y se basta el solito. Oportunidad inmejorable. Se acaba el peligro con ese despeje. Pierden el cuero. Está en buena posición. Atención, peligro. La tiene Griezmann. El gol ya se cantaba en las gradas, pero nadie contaba con este parterazo. Y ahí lo tiene en toca cambio. Sí. Este futbolista ha dado toda una exhibición hoy, Manolo. Trabajo hecho y para casa. Solo nos queda aplaudir. Muchas gracias, Antonio. El defensa corta la bola. Sergio León. Hernani. Buen pase buscando la espalda defensiva. Mucho ruido. Y ya lo sabe. Poquitas nueces. Que se cuece por ahí abajo, Antonio. Parece que... Griezmann, qué bien vio el desmarque. Casemiro. 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 Hazard saca un buen córrer. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Tebren. Tebren. El portero consigue agarrar el balón. Silencio. Va a opinar Paco González. Suena el bicho. ¿Qué te pareció Cristiano Ronaldo en la primera parte? Hasta ahora su gol es... Tebren. Le va de cabeza ahí. Para sin problema. Pronto disputaremos de la Champions con un encuentro en el que el Real Madrid se enfrentará como visitante al Paris Saint-Germain. Que nadie se mueva en su casa porque les garantizamos que vamos a disfrutar de fútbol de altos quilates. Toda la banda para Hazard. Tiene opciones de pase. Hazard la coloca. ¡Tiro! Con este gol el Madrid se tranquiliza y mete dos goles sobre el rival. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por dos a cero. Parece que hay movimientos en los banquillos. ¿Qué me cuenta Ruiz? Están calentando los suplentes del equipo visitante. Manolo me huele a cambio. Gracias Antonio. Hernani. Balón dividido y en tierra de nadie. Esto tiene pinta de cambio táctico como lo ve Ruiz. El entrenador trata de dar la vuelta al partido. Veremos si lo consigue. Gracias por la información Antoñito. Hernani. Meleno. José Luis Morales. Le dice que por aquí no recuperó la pelota. El Madrid no parece estar hoy muy fino con el balón en los pies porque le están superando claramente en posesión. Aunque la verdad es que no siempre la posesión es tremenda. Cuidado con el bicho que puede matar. Espectacular el arquero con esa parada. Y era complicada, ¿eh? Un remate muy, muy cercano. Hazard cuelga la pelota verde al fondo. Pero, chico, desde ahí es imposible marcar. Es un buen momento para recordar brevemente el siguiente... ¡Ay, porteros y porteros! Esto es una señora parada. Parece que va a corner para el Madrid. Despeja del centro. ¿Cuántos minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario? Se lo van a multar, hermano. Nos quedan todavía cinco minutos para la conclusión del partido. Manolo, mucho tiempo por delante. Gracias, Antonio. Hernani. Se la devuelve. Rochina. Así que se le entra con mucho peligro. La para, pero sí... ¡Ay, rebote, rebote! ¡Hazar! Se ha colado. ¡Hazar! La saca el portero, pero queda muerta. Atención a Hazard en el segundo palo. La saca el portero. Y con este marcador damos por concluido el encuentro. La saca el portero, pero queda muerta. 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 Gracias. Gracias. Pero les aseguro que este partido tendrá mucha emoción. ¡Qué ganas tienen de jugar estos hombres! En muy pocos minutos, el Paris Saint Germain se enfrentará al Real Madrid. ¡Comenzamos! ¡Dale, Manolo! ¡Hola, hola! ¡Qué bien! Se están casitas sin mojarse aquí en París. Está lloviendo, ve lo lindo. Lama y González, como siempre, les acompañan desde la cabina. Supongo que están al tanto, pero yo se los recuerdo. Tenemos partido de fase de grupos de la Champions. Hoy el potente Paris Saint Germain, que tratará de sorprender al Real Madrid. Empieza lo bueno, Manolo. Septiembre no sería lo mismo sin el primer partido de Champions. El sorteo de los grupos fue el aperitivo, pero por fin llegan los partidos. Lo que nos gusta de verdad. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. La defensa no llega al pase de De Bruyne. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca el Madrid! Inaugura el Madrid. Acabar con este 1-0. Marquinhos Berratti Ander Herrera Hoy todos se estrenan en el torneo Y el objetivo de todos es el mismo Llegar primero de grupo a la fase eliminatoria ¿Quién crees que lo va a conseguir Paco? El Real Madrid Que suele ser siempre favorito No ya solo para liderar el grupo Sino para ganar el torneo Por otro lado el Paris Saint Germain El equipo de la capital francesa Es siempre uno de los grandes aspirantes Paco el PSG poquito a poquito está creciendo ¿Crees que llegará algún día a ser un grande de Europa? Yo creo que sí El 1-3 en París en la ida fue un mazazo contra el Barça Y eso que venían con aspiraciones Pero pueden crecer Berratti Neymar Berratti Tiene el cuadro del Madrid Casemiro Cristiano Ronaldo ¡Qué gran parada para alejar la pelota de los tres palos! Le falta nada más hacer ya La táctica del murciélago Ha salvado a su equipo con esa recuperación Neymar la pasa mal Busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse La pelota cambia de equipo Ha conseguido tocar el balón Pero no apoderarse de él Marcelo con el balón Neymar con la pelota Amigos del FIFA Espero que tengáis bien guardadito el paraguas o el chubasquero Porque aquí llueve Y madre mía Parece que esto es el diluvio final Si el campo no se embarra mucho Manolo vamos a ver un partido bonito seguro A los defensas Leilo no consigue retenerla Cuelga en la bola Pero lo despeja El pelirrojo de Bourget Carlos Enrique Benancio Casemiro Casemiro la recibió ¡Case! Gritman va por ella Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol 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 del Madrid Muy cómodo del equipo Ahora con ventaja de gol Ya lo estamos viendo Repetido el portero, no ha atrapado el primer remate. La bola ha quedado suelta Paco y... Yo creo que ha estado bien parando la primera, pero no la ha despejado con fuerza suficiente y el rival ha estado rápido. No han desaprovechado la ocasión. Ahí va de nuevo el PSG con su control del balón. Aunque les está costando cosa mala trenzar alguna jugada con cierto peligro. Tal vez sea por la presión de ir perdiendo. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. ¡Cristiano Ronaldo! Vaya intervención. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Navas está atento y evita que le marque. ¡Cuánto amplía el árbitro! Chuminis, que dirían en Inglaterra, dos minutos. Gracias por la información, Antoñito. El pase es... El árbitro señala el final de la primera parte... Comienza la segunda mitad de este primer partido de la Champions. Es el momento de que ambos equipos echen el resto para conseguir llevarse los tres puntos, Manolo. De Bruyne, Modric, Cristiano Ronaldo el bicho, Madri, Mendy. Pues otro partido... Lo hacía con el parque de los príncipes, que en los últimos años ya lleva unos cuantos. Y la afición parisina empieza a estar harta. Hoy Paco ha hecho una actuación de esas que llamamos desastrosas. El portero mete los puños como si fuera un boxeador. ¡Casimiro! El portero que tiene el disparo. Aprovechamos para refrescar la memoria de los espectadores. Lo que vemos en pantalla es la siguiente cita del grupo visitante con la Liga. Santander en EA Sports. ¡Avanza a Neymar con el cuello controlado! Pelota favorable para el PSG. ¡Hay que cambiar el Real Madrid! ¡Antonio no lo puede esconder! ¡Ojo que se retira Casimiro! En el centro del campo le sustituye Poppa. Uno de esos centrocampistas con muchísima llegada. ¡Muchas gracias Antonio! ¡Berrati se está acercando con peligro! Ha entrado con autoridad pero con limpieza. El balón es para él. Corta el pase y puede haber contraataque. Hoy están bordando los pases. Todos los telediarios en Alemania hablan con el nuevo fichaje del Bayern Leverkusen. Sí, Manolo, ya es algo confirmado y creo que el equipo les va a venir muy bien contar con este jugador. Intercepta la pelota, Madre. Busca la pelota. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. Antonio, ¿alguna novedad? Ya bajó. Bueno, los oficinados se preguntan qué estará pensando el técnico. Yo creo que habrá cambio para el equipo local. ¡Gracián, Antoñito! El partero le da la gracia de la defensa. El pase podía haber sido peligroso. Berratti. Mbappé. Berratti. Ander Herrera. El Paris Saint Germain aún cree en sus posibilidades para remontar. Recupera Pogba. Buena posición, evitando el disparo. Cambio táctico, habrá que ver quién sale. Al parecer, Manolo, ambos técnicos han dado instrucciones para traer Sabia nueva. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. Cuéntanos rápidamente qué ocurre en tu zona. Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Manolo. Gracias, Antoñito. El PSG pierde el cuero. ¿Cuántos minutos por delante, Ruiz? Ya solo quedan 10 minutos de partido sin contar el tiempo añadido. A ver qué nos deparan los últimos... Menudo fallo. Esto podría costarles caro. Sarabia. 2-0 sigue el electrónico y esto parece que va a cambiar, Paco. Poquito. ¿Cómo crees que va a afectar esto en los próximos compromisos? El Real Madrid se enfrentará al Sevilla en su próximo compromiso. El resultado es justo. El equipo ha sido mejor que el rival. Este tío no tiene miedo a nada, Paco. Pero Dios mío, Paco, ¿qué hace el portero? Sarabia. La toca para Mbappé. La recibe otra vez. ¡Ahí está Chuta! Acaba de evitar un gol. Ahí va un hombre. Se la juega el portero. El portero le ha regalado el balón al contrario. Y ahora Sergio Ramos. Colorín colorado. Se ha acabado este partido de la fase. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.